Hace poco más de un año, en concreto el 20 de febrero de 2013, registré una iniciativa instando a la elaboración y puesta en marcha de una estrategia municipal de prevención y erradicación de la exclusión residencial y su forma más grave, el sinogarismo. Tan solo dos días después, en la presentación del sexto recuento de personas sin hogar, la alcaldesa anunciaba un plan para evitar en el plazo máximo de cinco o seis años que nadie duerma en la calle. Sin embargo, y para el asombro de nuestro grupo, en el pleno que se celebró el día 27 de febrero, ni aprobaron nuestra iniciativa ni nos adelantaron cómo pensaban llevar a cabo los ambiciosos objetivos de la alcaldesa. Y en ello estamos todavía a la espera. Entretanto, y según los últimos datos del INE y de Eurostat, en nuestro país más de 13 millones de personas, un 28,2% de los españoles, se encuentra en situación de pobreza y exclusión social, lo que supone un incremento respecto a 2009 del 4,8%. Esta situación, como pueden imaginar, tiene una clara correlación con el aumento de personas que pernoctan en la calle. De hecho, y según los datos del sexto recuento de personas sin hogar, que se realizó en Madrid la noche del 13 de diciembre de 2012, 701 personas durmieron en la calle, en aceras, en bancos, en cajeros automáticos, bajo infraestructuras, en estaciones de tren, en el aeropuerto, etc. Y 1.340 se alojaron en diferentes dispositivos de acogida, contabilizándose un total de 2.041 personas sin hogar, un 17,6% más que en el último recuento de 2010. En 2013 no se ha realizado ningún recuento, pero creo que no nos equivocamos al afirmar que ahora esta cifra es probablemente mayor. Para atender esta situación, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con un programa municipal de atención a personas sin hogar que ofrece 1.066 plazas en recursos de la red municipal y 412 en recursos de la iniciativa social y privada, lo que suman un total de 1.478 plazas en la red estable, frente a las 2.041 personas que, según el recuento, se encontrarían en esta situación. Aunque a esta cifra deberíamos sumar las personas que viven en edificios abandonados o en pequeños asentamientos ilegales que no han sido tenidas en cuenta en este recuento. En cualquier caso, señores, resulta evidente, y esto es lo primero que quiero poner sobre la mesa, que los recursos actuales son insuficientes, especialmente en los meses en los que no funciona la campaña del frío, en la que se suman 543 plazas a la red estable. En segundo lugar, y respecto al modelo y la tipología de los dispositivos municipales, el Ayuntamiento ofrece una diversificada red que va desde los equipos de calle a los centros abiertos, los albergues, las pensiones, los alojamientos temporales, pudiendo identificarse el programa municipal de atención a personas sin hogar con el modelo escalera, según el cual la vivienda estable sería el objetivo final en el proceso de inserción. Y las personas sin hogar tendrían que pasar por diferentes escalones, superar diferentes escalones o pasar por diferentes etapas a través de diferentes recursos residenciales y vinculadas además a la resolución de problemas sociales y de salud antes de estar preparadas para ser realojadas en una vivienda estable. Este modelo tradicional de intervención residencial tiene inconvenientes y deficiencias, como son la cronicidad de los casos, la dificultad de llevar a cabo los tratamientos en recursos institucionalizados, el alto coste para la administración y también el rechazo a estos dispositivos por parte de las personas sin hogar. De hecho, se estima que en torno a un 32% de estas personas rechaza acudir a todos los dispositivos actualmente ofrecidos, siendo mucho mayor el porcentaje de personas que reniega de los alberques públicos por la falta de libertad y de intimidad, por los horarios y también por la falta de plazas para parejas. Por tanto, señores, creo que lo que nos deberíamos de cuestionar es si estamos ofreciendo los recursos adecuados. Una pregunta que en 1992 se hizo la organización estadounidense Pathways to Housing, que se preguntó también si mejoraría la situación de las personas que viven en la calle si accedieran de forma inmediata a una vivienda estable. Y así, señores, nació el Housing First, que sigue la máxima, primero la vivienda. Desde entonces, esta entidad ha alojado a más de 3.000 personas sin techo y cuantifica su éxito en un 90%. Se trata, señores, de proporcionar la estabilidad y la dignidad de un hogar y, además, a un coste menor. Según los datos de esta organización de 2012, el coste de una noche en un piso de Housing First fue de 57 dólares, en un albergue de 77 dólares, en la cárcel de 232 dólares y en un hospital de entorno a 1.200 dólares. Pathways to Housing fue la primera organización en aplicar el modelo primero a la casa, pero después le han seguido muchas otras organizaciones y gobiernos. De hecho, en Europa, la Comisión Europea hace dos años impulsó un proyecto piloto en cinco ciudades. En Ámsterdam, en Budapest, en Copenhague, en Glasgow y Lisboa. Y las conclusiones, tras la presentación el año pasado de los resultados, son que la práctica del Housing First resulta eficaz para luchar contra el sinogarismo crónico, siendo interesante su aplicación en Europa. Señores, la innovación en el ámbito de la intervención con personas sin hogar resulta crucial. Y no se trata de contraponer el modelo escalera al modelo Housing First. Se trata de seguir avanzando, ofreciendo soluciones diferentes con el objetivo de conseguir la plena inclusión social y la plena autonomía de estas personas. Por todo esto, les pedimos que en el marco del plan anunciado por la alcaldesa en febrero del año pasado incorporen las medidas propuestas en esta iniciativa. Muchas gracias. No podemos aceptar su iniciativa porque no recoge nada nuevo que este equipo de gobierno no esté realizando ya, que no tenga previsto realizar. Que usted ha sacado las ideas que se están trabajando en el foro de personas sin hogar, en el foro correspondiente. Y invito a los grupos de Izquierda Unida, grupos socialistas, que continuemos trabajando en el foro de ese ámbito técnico, donde todos tenemos representación y que no se sumen al socaire de una iniciativa que parece ahora venir a descubrir todas las cuestiones relativas a las personas sin hogar. Cada vez que traemos a la comisión o al pleno algo que tiene que ver con la red municipal de atención a personas sin hogar, su respuesta es siempre el mismo discurso autocomplaciente. ¿De verdad consideran que no hay nada por hacer y mejorar? Y más aún en una situación como la actual. Pues mire, le voy a decir, por lo primero que pueden empezar, como les venimos pidiendo desde el inicio de la legislatura y como nos recomiendan también desde Europa, es por abrir el paraguas de la atención a todas las personas sin hogar y en situación de exclusión residencial, a la tipología EZOS, que como saben incluye a las personas sin techo pero también a las personas que viven en vivienda insegura, como las que están a la espera de desahucio o las que viven en vivienda inadecuada, como las que residen en chabolas. Y para que se enteren, porque no hay más ciego que el que no quiere ver, la actual red municipal de atención a personas sin hogar es una red excluyente, que no tiene en cuenta a las familias ni a las parejas y que además no ofrece recursos suficientes, por ejemplo, para las personas con patología dual. Es al revés, son las personas las que tienen que encajar en el perfil de los recursos que ustedes ofrecen. Y por supuesto que hacen falta soluciones estables al menos para más de 500 personas. ¿Saben cuántas personas tienen en lista de espera las entidades de la iniciativa social a las que ustedes asfixian con continuos recortes? Pues le voy a dar solo dos ejemplos. La Fundación San Martín de Porres a la que fui a visitar el día 12 tiene a 118 personas en lista de espera y San Juan de Dios a 60. Como les decía, el Plan Municipal de Atención a Personas sin Hogar solo atiende a una parte del amplio colectivo de personas sin hogar y en situación de exclusión residencial. Y además, los recursos son insuficientes y no se adaptan a las necesidades ni al deseo de las personas. Y además, por otra parte, como les decía, resulta totalmente necesario introducir la innovación en el ámbito de la intervención con personas sin hogar. Así es que, dejen de darse besos y de mirarse el ombligo, miren hacia afuera y den soluciones globales adaptadas a la magnitud del problema. Gracias. Gracias. Gracias.